La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó la solicitud de iniciar el proceso de revocación de mandato previsto en la Ley de Participación Ciudadana de Chihuahua contra el gobernador de esa entidad, Javier Corral Jurado, debido a que no le puede ser aplicada una ley que no estaba vigente en el momento en que fue electo. Un ciudadano presentó una solicitud con la finalidad de que terminara de manera anticipada el periodo de Corral Jurado, pero fue rechazada por el Instituto Estatal y por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.